El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, ha inaugurado en Calpe el curso sobre ciudades resilientes y sostenibles que se ha celebrado en el Campus de Excelencia Empresarial Casanova, donde ha resaltado la importancia de encontrar el equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad al tiempo que ha concretado que es desde la municipalidad, desde donde se trabaja el respeto al medioambiente y se expande al resto de administraciones. Que los objetivos de desarrollo sostenible se estén implantando en nuestra provincia, en lo general, en el territorio español, de abajo arriba. No desde un titular muy bonito de sostenibilidad o de resiliencia que queda ahí, en las altas esferas, no mucha gente sabe cómo aterrizarla, sino que es precisamente desde la municipalidad desde donde se están trabajando los objetivos de desarrollo sostenible. Carlos Mazón y la alcaldesa de Calpe, Ana Sala, han firmado el documento con el que se crea el Observatorio de Ciudades Sostenibles y Resilientes en Calpe, una referencia en esta materia y una herramienta para romper falsos mitos y testimoniar que en la provincia de Alicante somos cumplidores del desarrollo sostenible. El objetivo de estas jornadas de otoño organizadas por el Ayuntamiento de Calpe y Global Omnium es el de convertirse en un referente de carácter anual para tratar distintas problemáticas del medioambiente. También para abordar la aportación de las ciudades a la mitigación de los efectos del cambio climático a través de la tecnología y los nuevos modelos económicos y su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. ¡Gracias!